¡Suscríbete al canal! 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 Así es que, sí. Y tira de nada. El número 5, el número 5. Tira de ahí, no hay nada. Así es que, ahí fuera, así es el número. Dice el fiel árbitro, así es que. El escuelo hasta el momento de 8-5, 8-5. 8-5, 8-5, el escuelo hasta el momento, Fabricio San Juan de Sapa. Y el 14 recupera a Saloni, con el 23, el 23, tira de 3 y ni siquiera toca el aro. Ni siquiera toca el aro, eso de la hora. Así es que, ahí Fabio se cambia en el número 23 por el número 20, Daxompa. Y el 10 recupera a Saloni, el 10 recupera rebotando. Sale el 23, Daxompa, y entra el número 20, a ver qué hace el número 20. Y también hace igual, falta del número, falta del número 8, es Dan Juan, y hay dos posibles. Así es que, Chavo, esto le gana. Tira el número 10, tira ahí, no hay nada. Número 10, quedando solamente 2 minutos por jugar. Y el número 5, número 5, tira ahí, no hay nada. Falta del número 0, el es San Juan. Hay dos posibles para el número 5, hay dos posibles. A ver si lo haré si está, no siquiera uno. Tira ahí, no hay nada, no hay nada ahí. No hay nada, no hay nada. 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 El es el número 10, el señor Oritro, queda ahí. Y tira ahí, no llega, tira ahí. Qué pasa ahí, recupiera, tira ahí. Falta del número 9 de San Juan, Guisbapa. Un saludo para todo el barrio de Santo Domingo, allá en Gustavota. Y que muevan la chimarra. Un minuto y medio por jugar. Y tira el número 10, tira ahí, no hay nada otra vez. Queda ese valor, dice el parámetro. Falta de quién, señor Oritro. Falta de quién. Falta del número 9, dice el árbitro. Falta del número 10, entre el árbitro. Tira ahí. Y el... Se va a salir tal vez. Alme Jorero, número 2, presidente San Juan. Se le va a San Juan, se le va a San Juan, se le va a San Juan. Se le va a San Juan. Recupera ese balón por el número 8, número 8. Rápido, Andrés, regalando esa lenta. El que se le pasa esta por las patas del número 20. Y el fuerte balón se le fue a Lourdes Se recupera el número 8 otra vez Y el número 13 Y la última Esa es la de Lourdes La evaluación de la segunda Con 10 segundos por jugar 10 segundos, 10 segundos Y él tira una de 4 puntos Y va a tener que estar El número 5 con número 10 El número 10 Ni siquiera toca la razón Y tiempo terminado Y el número 10 Los chavos que apoyaron para el primer lugar Los chavos nos encuentran en Montgomery, Alabama Ahora los chavos que apoyaron Con el primer lugar Aquí para la misma pista El patrón Pablo y los chavos que se encuentran Los chavos que se encuentran en el tercer lugar Los chavos que se encuentran en el tercer lugar Para este gran evento Los chavos que se encuentran en el segundo lugar Junto para los maestros de toda esta comunidad A ver señores árbitros Con la fecha atención Reporte bien estable Reporte bien estable Reporte bien estable en los números Y que fue el canasta Seis estadios Seis estadios Y hay que Quran Es un estadio la canasta no lo trae violación aquí es viejo también ese cabrón con violación y el número 3, el número 4, violación también es el árbitro este árbitro dice que viene bien preparado así es que tengan mucho cuidado jugadores tenemos mucho cuidado con las técnicas de juego y atrás por la luna que no son así es Figueroa te canta Figueroa te canta Figueroa te canta yo le canto a mi guacuapa y la tierra del sol y falta del número 20 va de lado, va de lado ese árbitro y el número 3, el número 3 se les llegó Alfredo Mach de esa canasta y el esporte va a los mandos y otros puertos y este es el momento el número 14, el número 14 trata de entrar, tira ahí que fue señor árbitro hay falta de 9, dice señor árbitro de estancón de suapa y va de lado el número 4 y el número 4 y el número 4 rápidamente se les da ahí falta de número 14 así es que para el lado del árbitro y 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